Aviso, antes que nada, es un tierris donde vamos a basarnos en la gente que está jugando actualmente el juego Yo he llegado a Master esta temporada otra vez, la anterior estuve en 1700, estamos en 1300 y tengo otra cuenta de camino a Master Prácticamente he jugado con todos los personajes del juego, los que he jugado, creo que los que me habéis visto sabéis que los juego bien Los que no, es que no estáis en mis directos y no podéis comprobarlo ni corroborar lo que estoy diciendo que es cierto Sin embargo, los suscriptores de confianza pueden afirmar que esto es así, que los personajes que juego lo hago como es debido Y voy a basarme en mi experiencia personal tras lo que veo y lo que encuentro Empezamos por Venusaur, porque es el que está en la lista, están todos, está Scythor, que no sé si lo pondré Porque realmente no podemos colocarlo en ningún lugar, pero bueno Venusaur, ¿qué ocurre con Venusaur? La verdad, ¿qué ocurre con Venusaur? ¿Súper dotados o adoptados? Esto suele ser un aviso Realmente súper dotados o adoptados quiere decir que quien juega con Venusaur sabe jugarlo, ¿vale? Quien juega con Venusaur, los que no lo saben jugar son Ibisaur, todo el rato Todo el rato son Ibisaur tirando hoja afilada o gigadrenado a un Baltoi o a cualquier otra mierda de Pokémon que danza por la jungla Eso es el que seas adoptado, ¿vale? Sea alguno por el vídeo, por el directo, por donde sea, que se esté dando cuenta de que realmente es adoptado Gracias a mi vídeo, de nada, has descubierto que eres tonto y adoptado De nada, te lo agradezco por haber metido tu zarpa dentro de este vídeo y haberte enterado de que es así Si juegas con este personaje y no superas la fase de Ibisaur, es que eres estúpido Y es lo que hay, voy a poner adoptado y estúpido, ¿vale? Estúpido lo voy a encajar ahí para que se sepa bien, ¿vale? Para que sepáis dónde va Gengar, está muy roto, da igual que tengas manos, que no Ahora mismo coges a un trozo de madera y en el trozo de madera clavas ¿Veis este pájaro como que agacha la cabeza y bebe? O sea, este pájaro que hace así Que bebe y vuelve a beber Y vuelve a beber, típico pájaro de oficina, ¿no? Que suele ser como un pisapapel o algo de ese estilo Pues lo mismo, ahí está, Gengar ya está muy roto No hay más por dónde cogerlo Mr. Mike, más de lo mismo Bueno, hay algún subnormal que me he encontrado Alguno del grupo de los Ibisaur Que lo lleva todavía con el muro Y con el confusión Si lo llevas así, déjame decirte que no entras dentro de esta categoría Entrarías en un submundo, en una lista oscura, ¿vale? Como en la Dark Web Entras ahí, debajo de la Dark Web Apareces, ¿no? Un cual pedazo de mierdón Pero si lo llevas normal Que vendría a ser con el cambiafuerza y el psíquico Da igual que no tengas manos Tú calca todo el rato dos botones Haces así, pla, 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 pla Y vas a acabar eliminando enemigos Ya está El ulti además es caminar El ulti es tan fácil como que lo calques y camines Solo tienes que calcarlo y caminar Fácil, sencillo, roto Snorlax Si eres bobo, ni lo intentes Un personaje que está muy bien Pero si eres un poco subnormal Pues no lo cojas, ¿no? Dedícate a cogerte a Gengar Mr. Mike, me aprovecha que están rotos Campamento de X-Fedris No, este bestote sabes jugar Habitualmente las que me encuentro son Kirlias Igual hay alguno que sabe jugar Recalco Esto va por lo que yo he visto Si sabéis jugar muy bien con Gardevoir Estupendo Pero va a entrar dentro del campamento de XP Cuando llega a ser Gardevoir Si es cierto que no es un campamento de experiencia Como tal Sin embargo Mientras es Kirlia O el otro La pre-evolución La basura que veis por línea Que tira un teleport En el aire Y te tira una habilidad Que te hace 100 de daño Pues este personaje Básicamente pasa a ser un campamento de experiencia Te entra un Greninja A nivel 7 A campear la línea Y te mata 6 veces O sea Literalmente este enemigo Se convierte en una Altaria Se puede camuflar entre los Altarias Y vivir con ellos Se reproduce con los Altarias Gardevoir No, pero Gardevoir es un hombre Me da igual lo que sea Gardevoir No es un hombre Es una señora con un casco Que podría ser perfectamente motorista Y además lleva alguna espada Clavada en el pecho Un farmeamiento Un campamento de XP Está roto si Solo si tienes manos Bueno, está roto en general Está muy roto Pero está roto si tienes manos Porque la mitad de la gente que veo Tira mal El Tajumbrío Lo tiran como Para una esquina A veces ni dan Lo único el ulti El ulti entraría dentro de esta categoría Aunque seas tonto y lo tires mal Probablemente elimines a alguien Pero de habitual Por favor Por lo menos manos Si no sabes jugarlo Llévate esto Llévate a Gengar Que es ágil Y te va a ser mucho mejor Si eres tonto Superdotados O O adoptados y estúpidos No, vamos a agregar una lista Voy a agregar uno nuevo ¿Se puede agregar uno nuevo? ¿Puedo agregar uno más? Save Chang Aquí puedo agregar uno más ¿No? Crear Añadir A A Rovelo Venga Agrego uno debajo Que sea Si lo juegas Probablemente No tengas familia Y además Veas The Walking Dead ¿No? Seguro Seguro que el fanático de Garcho En vez de Walking Dead Y diréis ¿Por qué Vestote? Yo que sé ¿No? Así Para gustos colores Lucario Lucario que lo juega actualmente Mucha gente Y diréis Vestote en serio Sí, sí Lo juega muchísima gente Lucario Por desgracia ¿No? Porque el win rate que tiene Es tristísimo Teniendo en cuenta La cantidad de gente Que lo juega Por lo tanto Si eres bobo Ni lo intentes Es un personaje Que como seas un poco Subnormal Probablemente pierdas el tiempo Llevándolo Siento romper tus ilusiones Pero si de 10 partidas Que lo has llevado Has perdido 6-7 Es que eres tonto ¿Vale? No tienes tampoco No, pero mi equipo es muy malo Bueno, brother Habrá que ver el daño que haces Como juegas Pero probablemente seas estúpido Si la gran mayoría de partidas Las pierdes Es que eres tonto No, pero mi matchmaking Tu matchmaking Me lo paso por el forro del codo Dicho esto Continuamos Crassel ¿Crassel dónde lo meto, tío? ¿Crassel dónde lo meto? ¿En superdotados o adoptados? Y diréis ¿Por qué, bestote? Pues básicamente porque Crassel funciona muy bien Hace daño Todo lo que tú quieras Es superentretenido Pero hay dos variantes de Crassel El Crassel que sabe jugar muy bien Y que dices Tú joder, qué buen Crassel Y el Crassel estúpido Que no hace nada Que tira Que lleva la mierda esta Que te encierra Y está ahí mirando todo el rato Quieto, corriendo Y farmeando en una esquina Os lo habréis encontrado Miles de veces Tiende a ser un personaje solitario Que la gente lo juega En las esquinas del mapa Parece el conserje ¿No? De tu puto colegio Parece un conserje O sea, Crassel literalmente Entraría en Adoptados o Conserjes Es un conserje ¿Vale? Crassel es el típico conserje De colegio Que hay una pelea Y el conserje lo ves ahí Está limpiando Pero no te dice nada Ni se mete en la pelea Él no quiere saber nada de nadie Es un conserje ¿Vale? Crassel entra dentro de conserjes Está roto solo si tienes manos Si vas a tirar el surf A cuenca Contra un muro Si vas a tirar el pantalla humo Y a pegar un básico Justo nada más Tirar el pantalla humo Si vas a llevarlo con suriquen Y el suriquen Lo vas a tirar contra un conejo Pues entonces Mal Horrible Eres tonto Por lo tanto Si tenéis manos Solo si tenéis manos Creéis que tenéis manos Y no trozos de madera Por extremidades Pues seguramente Podráis hacer algo con él Si no, ni lo intentéis Talonflame Talonflame No lo juega nadie Si lo juegas Probablemente No tengas familia Además veas The Walking Dead La tilden además Que faltaba Para la gente de The Walking Dead Dices Pero bestote Si hace mucho daño Si bueno Pero ¿Cuántos veis? Yo no veo ninguno Y los que veo Tiran el ulti contra una pared Además ahora hay más muros Por lo tanto Tu ulti vale una mierda Menos Y no sé Y han sacado un pájaro Para intentar sustituirte Que del pájaro Ya hablaremos luego Del pájaro Ya hablaremos después Charizard Charizard es un personaje Que va a entrar en Está muy roto No pero yo me encuentro Alguno que no sabe jugar Si Los típicos Charmeleons Pero es que esos No van a saber jugar Con ningún personaje Llevan a Charizard Porque lo habrán visto En algún anime En algún juego antiguo De Pokémon Y les llamaba la atención Pero está muy roto Con que tires un ulti Y mantengas un botón Vas a matar Si no lo haces Es que además Es que no es tu juego De verdad Deja de jugar Dedícate a jugar a otra cosa No es tu juego Pokémon Unite Desinstalalo No tengo más palabras Para ti Pero ahora Está muy roto Solo si tienes manos No se juega tanto No tiene un win rate tan alto Sin embargo Pega mucho Pero la mitad de la gente Que veo Parecen anormales Jugando Tiran el ulti Contra el primer tanque Que ven Ven un Snorlax Y le tiran el ulti Ven un Crassel Farmeando en la jungla Y le tiran el ulti Son tremendamente estúpidos Y además La gran mayoría Me los encuentro Con la movida esta De chispazo Que acerca a la gente Que no hacen nada Se tiran corriendo Calcan chispazos Y luego vuelven Y les acaban matando Muy inútiles Pero está roto Si tienes manos Pues es jugable Este tío Campamento de experiencia No bestote Yo juego muy bien Con Cinderis No juegas nada Eres inútil Eres muy malo Si jugaras muy bien Pues sabríamos quién eres Tendrías un top Como jugador OP increíble Cinderis tiene una basura De win rate Lo juega poca gente Y además de que ahora Lo juega poca gente Te mata cualquiera normal Del juego Te mata Talonflin Te mata Garchon Te puede matar Snorlax a básicos Te mata Lucario Te mata Absol Te mata Greminja Te mata Cerahora Te mata Charizard Te mata Mr. Mind Te mata Gengar Te mata todo el mundo Suscribiros como Frida Si realmente creéis que a Cinderis Lo mata cualquier mierda del juego Lo único que te salva es a Mago Que a Mago dura un segundo Por lo tanto Durante un segundo Puedes observar Como un montón de porongas Se te acercan a darte en la boca Que supongo que los Main Cinderis Les encanta eso Un montón de porongas en la cara Por lo tanto Está bien Para el que le guste ser Main poronga en la boca Es maravilloso Poneros Cinderis Y podéis disfrutar de grandes partidas Eldegos No lo juega nadie O sea Si lo juegas Probablemente no tengas familia Además ves The Walking Dead O has sido un jugador reconectado Que no juegas desde hace 17 meses Cramoran Está muy roto Si tienes manos Y además está de los top Me arriesgaría a decir Que el mejor de todos Tiene muy buen win rate Quizá se juega mucho además Creo de hecho Y es un personaje que funciona muy bien Es creo que el segundo mejor del juego En cuanto a win rate Funciona de maravilla Sin embargo Tienes que tener manos Si no tienes manos Pues va a ocurrir Que vas a hacer esto de aquí Un campamento de experiencia ¿Vale? Te van a pegar por arriba y por abajo Que te van a poner la boca Como el color de un bote de Colacao Por lo tanto yo os recomiendo Que no lo juguéis Si no sabéis jugar ¿Vale? Si no tenéis ni idea De cómo se juega este juego No lo juguéis Blastoise Los últimos Los únicos que me veo son Peonzas Literalmente son putas peonzas Me veo Blastoise Que no son campamentos de experiencia Porque el Pokémon No te lo permite ¿Vale? Porque el Pokémon Es un campamento de experiencia Es un Dreadnought ¿Vale? Si lo ponemos como Campamento de experiencia Campamentos de experiencia O bosses Farmeables ¿Vale? Es un Dreadnought Dejémoslo ahí ¿Recordáis a Dreadnought? Pues Blastoise Los que veo son Dreadnought Ya está No tiene más indicaciones Es un Dreadnought Te empuja y muere Ya está O sea Es un Dreadnought Literalmente es un puto Dreadnought Si os lo cargáis Literalmente Si os lo cargáis A este personaje No obtenéis un buffo de escudo Pero por lo menos Os lleváis una kill Ahí lo dejo Pikachu Pikachu Otro personaje Hecho para putos tontos Tiráis el ulti Matáis un montón de enemigos Amplificador Cascabel concha Medallas negras Lo que queráis Está muy roto No pero esto No necesitas hacer nada Es más Es el personaje que te ponen En el tutorial Si no lo sabes jugar Literalmente es que Es que no quiero ser yo Quien te lo diga ¿Vale? Pero si no lo sabes jugar Probablemente es porque Estás jugando con la Con la pantalla De la consola O del móvil Apagada Igual es que empiezas a jugar Con el móvil Bloqueas el móvil Es la única forma que tienes De no matar a nadie En toda la partida Con un Pikachu Un ulti listo Esto no ha salido Pero probablemente Probablemente este personaje Entre en Si eres bobo Ni lo intentes Muy probablemente Me la voy a jugar Ninthens Otro campamento de experiencia Con patas Que aguanta mucho más Porque te tira Stunts y cosas de esas Pero como te tires a su cuello Y te dé tiempo A llegar a por él Es un minion Farmeable muy rico Y además desde nivel bajo Desde que es Bulpix Si no me equivoco A Bulpix lo puedes matar Como cuatro veces Antes de que evolucione Lo matas cuatro o cinco veces Te inflas a matarlo Como si fuera un pinocho Tiene daño Es divertido Todo lo que tú quieras Pero es de papel Entonces con los personajes Que ahora mismo Lo revientas Esto no lo juega nadie Quien lo juega Pues me da severo asco Ni siquiera voy a dedicar palabras Slowbro Lo mismo que con Crassel Muy buen personaje Aguanta mucho Sin mortales La hostia Sin embargo Te encuentras un montón De Slowbros Que se tiran media hora Solos en línea Haciendo nada Chupándole la vida A un minion No sé por qué Pero Slowbro Parece que quiere mantener Relaciones maritales Con cualquier minion Que se mueve Los que veo Por lo menos Hacen eso Macham Le han nerfeado Por más que me duela Macham ahora mismo Entra en personajes Que no juega ni Peter Yo no lo veo nunca Si alguien lo ve Me estoy hasta atragantando Si alguien lo ve Que me lo diga En los comentarios No veo ni uno No veo ni uno Y parece que ahora Cualquier enemigo Te aguanta la ulti De Macham Y no es broma Prácticamente no veo Nada a Macham Es como Las pocas veces Que lo veo Entran en la categoría De Que no lo veo Vale O sea Estos son personajes Que no suelo ver nunca Prácticamente casi nunca En mis partidas Y en Master Y en Elite Y en Experto Que juegan todos los rangos Y no lo veo Entonces Si no entra en esta categoría De que no le veo Entra en Si eres bobo Ni lo intentes O sea Por lo menos Tienes que tener Un poco de destreza Para saber jugarlo O para saber Lo que haces con él Y hace daño todavía Sin embargo Es lo que hay Me encanta Macham Porque he sido main de Macham Estaría siendo hipócrita Pero Mi main Macham No significa que no tenga el criterio Como para Hablar de él Era enormemente Tremendo este personaje Y ahora hay Miles de equilibrados Por encima de él Sin ningún tipo de duda Blisei Está muy roto Un support Que tampoco es que tengas Que ser Superman Calcas amortiguador Y el ulti Ya está No tienes más que hacer Vamoswine Lo veo menos que a mi madre No veo a nadie Literalmente jugando Con Vamoswine Silvion Otro campamento de experiencia La mitad de los que veo Van con Bozarrón Y suelen ser sujetos Que si te acercas a ellos No te hacen daño Así que con personajes Como Absol Que pego de cerca Te reviento Con Gengar Te reviento Con Mr. Mime Te reviento Con Charizard Si me ha acercado por ti Te reviento Pikachu Te revienta Zerahora Te mata Greninja Cramoran También Lucario Que cualquier enemigo Te mata Eres un campamento De experiencia Entras dentro De los campamentos De experiencia Si juegas Silvion Con Bozarrón Empieza a contar Las veces que te mueres Por partida Y te sorprenderás Porque probablemente Te maten todo el rato Eres inútil Griden No lo veo a nadie Los que lo juegan Suelen ser jugadores Que tiene muy alto Winrate Este personaje Sin embargo Para jugarlo Tienes que haber tenido Algún tipo de accidente Ferroviario Tuviste un accidente Te golpeó un tren En la cabeza Un coche Se te cayó Desde un puente Encima Y te golpeó En el cráneo Cuando eras pequeño Te daban 18 balonazos Por recreo Aquí en la cepa Entre ojo y ojo Recibías Así balonazos Constantemente Porque para jugar Griden De manera voluntaria Tienes que haber vendido Tu alma al diablo Consumir drogas Algún tipo de acto Vandálico horrible Impresentable Tienes que ser un tío Impresentable Para jugar a Griden Si juegas a Griden Es que eres una persona Impresentable O sea Por favor No sé ni qué haces En este vídeo Aléjate Campamento de experiencia Número 1 Por además Por decisión unánime El deciduelle ¿No? El famoso deciduelle Que el subnormal Se la pasa Uy va Que he hecho Que el subnormal Se la pasa Se ha puesto hasta en negro La pantalla Porque ahora mismo Han salido Voldemort Y los dementores A chuparle la vida Ha decidido Ais Literalmente Eres el Objetivo número 1 De cualquier enemigo Eres una diana Eres una diana Con las Con los horas Las horas Y los segundos contados ¿Vale? Se te tira encima Cualquier mierdón Te puede matar Cualquier persona De esta lista de Pokémon Cualquiera Mira hasta Hasta Este mierda de aquí Se te acerca caminando Y te mata a bofetones No vale para nada No ¿Qué daño tiene Con puntada sombría Y con sombrabil Escapas ¿De quién escapas? Escapas de un 0 ahora Te pega 7 saltos Te cae en la boca Te mete un voltio cruel Y te mató Te tira un ulti Y ves la capa que lleva Se te quema la capa ¿Vale? Queda desnudo Deciduáis Queda Decidueye O como lo llaméis Queda completamente desnudo Después de que el ataque No vale para nada Dragonite O antes estaba roto Y ahora está roto Solo si tienes manos Pues que entre comillas La verdad Está roto igualmente Es un poco Bueno ahí está Que no falles el hiperrayo Es difícil Lo voy a dejar ahí Tampoco sé muy bien Donde ponerlo Sarina Pues antes era muy interesante Llevarla Ahora ya nadie la lleva Así que Los que me suelo encontrar Suelen ser conserjes ¿Vale? Suelen ser conserjes Recordemos que Venusaur Y Venusaur Sería como que Eres un poco adoptado Slowbro Y Krasel Eres un poco conserje Y con esta también Es como que Te quedas mirando No se meten Tiran un pisotón Mal y pronto La matan de lejos A pokeo Ahí la veo Como que últimamente No tiene mucho apoyo De la comunidad Sin más Trevenant Está rotísimo también Lo pongo aquí Porque cualquier imbécil Que te tire un astadrenaje Se va a curar Y al final Este personaje ¿Para qué vale? Para llevar golpes ¿Hace su función? Sí ¿Cualquier tonto Puede hacer su función Con Trevenant? Sí Los tontos muy tontos Duran mucho menos tiempo Pero Trevenant Dura bastante más Trevenant aguanta muy bien La verdad Yo creo que con que Pega un par de habilidades El enemigo Te aguanta media hora Sin ningún tipo de duda Aegislas Está muy roto Si tienes manos Te lo pongo aquí El segundo incluso Funciona muy bien Buenos parries Buenas habilidades Buen personaje Buen daño Buena defensa Buena curación Buena movilidad Sin embargo Como seas un poco subnormal Que lo juegues Es que eres tonto Si juegas este personaje Y pierdes De cada 10 partidas Pierdes 6, 7, 8 De verdad Deja de jugarlo Porque está siendo un insulto Y das vergüenza ajena El último que me he encontrado Me ha robado la jungla Y ha hecho 30.000 de daño Por lo tanto da vergüenza Que lo juegue la gente Jupa Jupa ni lo veo Es el personaje con menos Pick rate del juego Significa que nadie lo usa Es el personaje literalmente Estadísticamente hablando Que menos se juega Estadísticamente hablando Es el menos jugados ¿Diréis por qué? Pues yo que sé Si eres bobo Ni lo intentes Duraludón Muy divertido Hace mucho daño Es interesante Es una torreta Mata bien Pero como seas tonto No lo cojas Cógete mejor Como ADC Es que es complicado ¿Qué te puedes coger Como ADC Nada Pikachu No es un ADC Pero te lo pillas Ponte un Pikachu Pero a mí me gusta Duraludón Nada, nada Ponte un Pikachu Tira ultis Pones un Pikachu Te metes amplificador A tirar ultis Chaval Para lo que vales Azumaril No lo veo Pero me gusta mucho Opinión personal Me encanta Hace mucho daño Hace poco una build Que funciona Y que revienta muchísimo Los que habéis visto Los directos Pues sabréis a qué build Me refiero De full daño Interesante Sin embargo Porque ya tiene La pasiva de crítico Esto ya lo explicado Si no ya enseñaré alguna Pero es lo que hay Lo ponemos aquí Pues porque probablemente El que lo juega Suele ser gente Que no hace nada En toda la partida Y que suelen ser Fanáticos De The Walking Dead ¿No? Este personaje Está roto Si tienes manos Y si no las tienes También Suelen ser Campamentos de experiencia Solo que tienen stunts Que le salvan Al contrario de Silvion Con Bozarrón Este tío se libra Un poco más Si tiene un support Y tira bien la habilidad Bueno tira bien la habilidad La calca y va recta Te stunea Y se puede defender un poco Le suelen matar mucho Pero suele dar bastante Por el saco en las partidas Hace daño Muy molesto Y si alguien lo sabe jugar Te va a reventar probablemente Aunque no hay mucha gente Que lo sepa jugar Es un personaje Que está muy roto No considero que tengas Que tener muchas manos Para jugarlo Dado que son solamente Dos habilidades Y el ulti Que es automático Entonces sin más Si lo sabes jugar Vas a jugarlo muy bien Pero si no lo sabes jugar Yo creo que daño Vas a hacer igual Interesante Cómpratelo si eres un poco tonto Este Ostras Lo acabo de jugar Ahora mismo recientemente Hemos hecho 130.000 de daño Me ha gustado mucho Mis impresiones sobre él Son buenas Si eres bobo Ni lo toques Ni lo toques Porque si eres bobo Eres esto Eres un campamento De XP constante Pero si más o menos Mecánicamente Eres bueno jugando Está muy fuerte Hace mucho daño Es interesante Recalco Hice 130k Recientemente Si no Sabes jugarlo Y mecánicamente eres malo O sea Mecánicamente quiero decir Que no se te da bien Tirar habilidades Posicionarte Moverte rápido Eres un campamento De experiencia No lo voy a poner aquí Porque este considero Que se puede librar bien Al contrario de Ninetales De Thindereys De Deciduais O de Silvio Que no se pueden librar Tan fácil Sino que este señor Con giro fuego Bueno Puedes mantener distancia Del rival Pero con la de nitrocarga Si lo sabes jugar No te tocan O por lo menos Es muy complicado Que te maten Está bien Es un personaje divertido Glaceon Está muy roto Cualquier subnormal Sin brazos Podría hacer una matanza Con él Está muy bien Poco más que decir Woodwall Super dotados O adoptados Típico personaje También Que los que suelo ver El 80% Van por ahí a meter puntos Y a farmear Y algunos hacen algo Pero la gran mayoría Que me encuentro Van por ahí solos A farmear Y sin hacer nada Suelen ser conserjes También No entra dentro De adoptados Sino de conserjes Si lo saben jugar bien Son super dotados Al igual que Sarina Krasil Y Slowbro Pero si no lo juegan Son conserjes Tal cual Conserjes que miran Tirani y Tar Buah Que difícil elección Que difícil elección Está muy roto Igualmente En rangos bajos Está chetado En rangos altos Si no tienes manos Te van a matar fácil Saben como Contrearte Igualmente En rangos altos Estás muy vendido Con personajes Como Aegislash Con Absol Con Zerahora Incluso Cuerpo a cuerpo Como que Tirani y Tar Si te tienes que acercar A pegarle Aunque el tío Que le pegue Sea estúpido Con que calque el ulti Y te mantenga El botón de básicos Te va a matar Porque está muy roto No le gana a nadie Uno versus uno A combate No le gana a nadie Pero en rangos bajos Es otro mundo En rangos bajos Todo el mundo Se va a acercar A pegarte Porque no saben Disternir bien Las distancias Así que En rangos bajos Funciona bien En rangos altos Considero que lo revientan fácil Si sabes jugar Yo creo que te lo hundes Yo me lo hundo fácil Con un Delfox lo humillo Con Greninja Lo puedo humillar Con Mr. Mine Lo puedo humillar Con Gengar Podría llegar a humillarlo Con Glacium Espeon Podría llegar a humillarlo También Con Aegislash Bueno Depende como lo juegues También Podrías llegar a humillarlo Si sabes jugar bien Los parries Más o menos Con Dragonite De hiper rayo También lo humillas Con Dragonite De enfado no Con Duraludón También Con Lucario Con Lucario No lo sé Porque no lo juego mucho Tengo mis dudas Al respecto Ahí lo dejo Está roto si eres tonto Si estás en rangos bajos Está muy roto Mew Está muy bien Funciona de manera muy divertida Hace buen daño Pero si eres bobo Ni lo intentes No es un campamento de XP Porque tiene buena movilidad Tiene escudos Es rápido No lo considero Un campamento de XP Si usas Surf Te libras muy fácil De que te puedan matar Y además con agilidad Puedes volar por el mapa A 200 metros Tiras un Surf Y doble agilidad hacia atrás Y sacas un campo de fútbol De distancia Ahora si eres tonto Te van a matar muchas veces Por lo tanto Ahí anda Sizer no lo puedo puntuar Y Dodrio Campamento de XP Probablemente el segundo Mejor campamento de XP Del juego Este es el tercero Este sería el cuarto No perdón El cuarto aquí Que veo más fácil Matar a Silvio En que a Cinderis La verdad Los que veo con Bozarrón Así Campamento de XP Número 1 Campamento de XP Número 2 Porque corre mucho Y es un poco más complicado Que lo alcances Pero si le ralentizas Ya no puede hacer nada Con garra afirada Ya simplemente le revientas A pasiva Bozarrón lo revientas Muy fácilmente Además no tiene manera De counter art Y lo puedes fusilar Lo único que tiene es el ulti Que se lo tiran a veces Y son inmortales Durante dos segundos Pero cuando caiga del ulti Le vas a reventar fácilmente Luego tenemos a Cinderis Y si sabe jugar un poco Igual con la patada de Igni Y un poco con el amago Se puede librar de ti Pero depende del personaje Que lleves Probablemente lo vayas a machacar También muy fácil Luego el Nintels Se stunea un poco así por segundos Y es más o menos complicado Que te acerques Es más difícil que a Cinderis Porque te puedes stunear mucho más Y es más complicado Que lo revientes Y tiene ese ulti Que hace mucho daño A muchísimo rango Igualmente lo vas a poder matar Si te acercas muchísimo a él Luego tenemos también a Gardevoir Que Gardevoir yo considero Que es el más complicado Porque con la fuerza lunar A 150 kilómetros de distancia Te puede matar muy fácil Y por último Blastois Porque realmente es el que más vida tiene Y además de ello Lo puedes llegar a matar Pero es un campamento muy especial Porque sería como una especie De Dreadnought Porque realmente lo único Que puede hacer es empujarte Y esperar a que le revientes De un combo entero Yo creo que con un combo Completo con Gengar Te lo cargas fácil Bola sombra Come sueños Bola sombra Si no tiene ulti Este tío lo matas fácil Si tiene ulti Simplemente te alejas de él Y te vuelves a acercar Para volver a matarlo más tarde Cuando se le haya quitado El buffo del escudo Y de la velocidad Dicho esto Nos quedan Scyther y Scythor Que probablemente Me la voy a jugar a decir Que Scyther va a ser un personaje Que estará muy roto Si tienes manos Y va a hacer un montón de daño Y luego Scyther lo voy a meter En que está muy roto Y aunque no tengas manos Tirando puño bala Y tirándote la movida esta Que tienes de la espada También vas a reventar Me la juego Y los pongo en esta posición A ambos Con lo que he visto Veremos como salen Cuando el juego se actualice Dicho esto Gracias a la gente Que haya visto el vídeo Que el vídeo creo que durará 24 minutos Así que todo el mundo Espero que reviente el botón de like Y lo comparta con sus amigos Para que más gente pueda ver mi canal